Música Música Para un día de su cumpleaños, Filomenocruz compró, de carreras un regalo, el morito era cabrón, en cien barras no perdona, ni pequeño algún error. En Puebla, en Huicolotla, Sergio Serna lo entrenó, a el moro salto conejo, el Uber Gómez montó, el cuido que Dios le daba, a el morito le gustó. Música En el carril piedras negras, al Chacorta le ganó, su dueño esa carrera, muy segura la sintió, a el moro salto conejo, le gustaba la presión. Música Música Le desciampa la poblana, cuando en Veracruz corrió, el merote era un abierto, con ocho cuacos entró, y el salto conejo en tercia, aquella final ganó. Música Música El moro en dos cincuenta, llegó haciendo el uno dos, junto a la chita una yegua, su entrenador la jugó. Música El forajido en tercero, pico enanca se quedó. Música Al carril de piedras negras, de nuevo allá en Veracruz, salto conejo a la luna, casi la pinto de azul. Música Ahí corría en su tierra, algunos ya daban luz. Música Música A el moro salto conejo, el Uber Gómez montó, el cuido que ellos le daban, al morito le gustó. Música En el carril piedras negras, al chapota le ganó, su dueño esa carrera, muy segura la sintió. Música A el moro salto conejo, le gustaba la presión. Música